Derecha cortando Para izquierda leve Eso, izquierda 90 cortando Izquierda 90 cortando Sale derecha cortando larga Derecha cortando larga Para derecha leve Acá, derecha leve Para derecha leve Y sale de izquierda cortando Aquí, izquierda cortando Para derecha 90 Allá, derecha 90 Sale de izquierda U Izquierda U Para derecha cortando Izquierda U, derecha cortando Y derecha cortando Dos derechas cortando Para derecha cortando Otra derecha cortando Ya aguantan Para izquierda 90 cortando Para izquierda 90 cortando Dos izquierdas derechas 90 cortando Esto Para derecha leve Derecha leve Para doble derecha por izquierda Doble derecha por izquierda Doble derecha por izquierda Dos Sales de izquierda cortando Izquierda cortando Para derecha cortando media Derecha Derecha cortando media Para izquierda cortando Izquierda cortando Y sales a tres derechas leves cortando Tres derechas leves cortando Dos Tres Eso Para derecha cortando Derecha cortando Izquierda por medio Derecha cortando Izquierda por medio Para izquierda leve Izquierda 90 grados Izquierda leve Izquierda 90 grados Aquí precaución Aquí izquierda 90 Eso Para derecha cortando Arriba Derecha cortando Derecha cortando Para derecha leve Esta Derecha leve Y comienzo de las veces por medio Aquí Comienzo de las veces por medio Dale nomás Quiero Dale Y la última Sale Izquierda Doble Cortando La segunda Izquierda Doble Cortando La segunda Así Cortando Aguanta mi Estadito Eso Para derecha Cortando Derecha cortando Derecha cortando Derecha cortando Y sales a medio Bodo Full Cortó Arriba Puta Ya Derecha cortando Derecha cortando Derecha cortando Derecha cortando Derecha cortando Derecha cortando Derecha cortando